Radiara, red de especialistas, te entrega un nuevo concepto en salud. Suscríbete y obtén 20 días hábiles para realizar una pre-consulta. Recibe el 50% de descuento en el servicio de medicina especializada y medicina general, 30% de descuento en ecografía convencional y 20% de descuento en ecografía especializada. Paga una suscripción y recibe estos beneficios para tres integrantes de tu familia. Radiara, salud por suscripción. ¡Gracias!